¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a la tercera edición de News of Paniza! Aquí os presentamos los titulares de hoy. Las fiestas se adelantan. El nuevo muro del colegio de Paniza. Se congeló el agua del grifo. La nueva ley anti-trabajo. Esta declaró un alto al fuego. Balón del Euro 2010. Empezamos el programa con las noticias más importantes de Paniza. El pleno municipal aprobó adelantar las fiestas de Santa Quinteria de Paniza a los días 13, 14 y 15 de mayo. Porque coinciden con las elecciones locales y autonómicas el día 22 de mayo. El pasado 13 de enero fuimos los de cuarto y quinto y sexto de primaria de Paniza a recoger piedras para nuestro nuevo muro. Porque Daniel, Guillermo y el chato nos han dejado ayudarse a poner algunas piedras en el muro. Todo el cole ha participado en esta actividad, que fue muy divertido. Podéis ver un pequeño vídeo en el blog del cole. El pasado 24 de enero alguien dejó un poco abierto el grifo del baño del cole. Y como hacía mucho frío, el agua se congeló. Ahora os pasamos una foto. Para lavarnos las manos los quintaes tenemos mucho frío. Porque el agua del baño está muy fría. Y aunque nos sequemos las manos, de volver a clase se nos vuelven a congelar. Pasamos ahora a las noticias más importantes de España. En España, a partir del 2 de enero de 2011, con la nueva ley antitabaco solo se permite fumar en casas, en la cárcel o en las calles lejos de colegios, parques o hospitales. Los pacientes políticos, los que no fuman y los médicos, están a favor de esta ley. Pero a los fumadores no les gusta sobre todo porque no pueden fumar en sitios cerrados como los bares de esta zona. Vamos a pasar con nuestros reporteros para escuchar las entrevistas que les han hecho a camareros, dueños y clientes de algunos bares de París. ¡Adelante entrevistas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Con la nueva ley antitabaco ya no respiras humo mientras trabajas. ¿Te alegras? ¡Muchísimo! ¡Buenos días! ¿Piensas que vas a tener clientela? Yo pienso que no, pero más adelante lo veremos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Eres fumador? ¡No! ¿Te gusta no respirar el humo del tabaco cuando estás en lugar? ¡Te gusta no respirarlo! ¡Vale, muchas gracias! ¡Vale! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Eres fumador? ¡No soy fumador! ¿Te gusta no respirar el humo del tabaco cuando estás en lugar? Pues la verdad que sí, me gusta no respirar el humo del tabaco. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Respetan los clientes del baile al aire antitabaco? Pues sí que se respeta, de momento sí. ¿Ves contento a los clientes? Hay alguno que sí, hay alguno que no. Depende. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Eres fumador? ¡Era fumador! ¿Por qué? Porque es muy caro, se ha puesto muy caro fumar, está muy complicado porque no nos dejan fumar en los sitios cerrados y la mejor solución es no fumar, que es mejor para el cuerpo. Muchísimas gracias, señor. Vale. Los bares se quejan porque no van a tener tantos clientes como antes, y van a hacer club de fumadores para poder fumar. Pero no podrán pagar sus bebidas, ni tampoco podrán pagar entrada, porque si no se convierte en base. El pasado 9 de enero está declarado un alto juego general, pero no ha contentado a nadie, porque sigue pidiendo separarse de España. Por ejemplo, no ha dicho que vaya a desaparecer, ni a dejar la violencia definitiva. Lo que se saca el positivo es que dejan de hacer maldades por un tiempo, como pedir dinero a la fuerza de empresarios y acercarme raras por las calles. Para terminar ahora, os presentamos las noticias de los deportes. Iniesta, Messi y Xavi son candidatos al balondoro que Siza entregó el 10 de enero. El ganador del balondoro fue Messi. También se daba a conocer el mejor entrenador de 2010. Sus candidatos eran Pec Guariola, entrenador del Barcelona. Vicente de Iborquén, entrenador del Astro de Camplona. De Inmundo 2010, selección española. Y Josef Mourinho, entrenador del Real Madrid. Y el premio fue para Mourinho. Mourinho, entrenador del Ángel de Cristina de Ángeles. Gracias por ver el video.